¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ok, yo me presento Oye mamita, yo soy el negro Quiñones El que etiqueta y que te quita el mal de amores El que etiqueta y que te quita el mal de amores El que etiqueta y que te quita el mal de amores El que etiqueta y que te quita el mal de amores El que etiqueta y que te quita el mal de amores El que etiqueta y que te quita el mal de amores El que etiqueta y que te quita el mal de amores El que etiqueta y que te quita el mal de amores El que etiqueta y que te quita el mal de amores El que etiqueta y que te quita el mal de amores No te me impresiones, óyeme mamita te quito el mal de amores Ven dame un besito y te regalo un ramo en flores ¿Prefieres tulipanes o prefieres girasoles? Oye vamos a vacilar, que la rumba va al pesar Y en el patio de atrás, oye mami ven pa' acá ¿Cómo dices? Huepa, huepa, eh, 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 sabroso Huepa, huepa, eh, 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 bien rico Huepa, huepa, eh, 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 eh Desde el negrito se te cura los riñones ¿Qué está pasando? Que se quiten todos esos ojos con el voz Todos en la fiesta moviendo las caderas Déjenme la mano porque esto es gozadera Esto es tal que pega, esto es tal que suena Esto es candela, muévete morena Muévelo, ¿cómo es? Pelealo, ¿cómo es? Muévelo, ¿cómo es? Pelealo, ¿cómo dices? Oye, mami, vacila Que la rumba va al besar En el patio de atrás Oye, mami, ven pa' acá ¿Cómo dices? Huepa, huepa Eh, eh, eh Sabroso Huepa, huepa Eh, eh, eh Bien rico Huepa, huepa Eh, eh, eh Oye, mamita, yo soy el negro piñones El que etiquete que te quita el mar del amores El que etiqueta y que teaktan Es de negrito sin tenturas Los riñones ¿Qué está pasando? Que se quiten todos esos ojos con el Oye, mamita, yo soy el negro piñones El que etiqueta y que teaktan El mal de amores Es de negrito sin tenturas Los riñones Qué está pasando Que se quiten todos esos GoPro Sabes que esto está ya bien caliente Pa' que lo bailes y lo goces, mi gente Desde la C-135 Studio Carlos, el de los controles Rony Hidalgo O'Fruz Entertainment Thomas, Ray Music Orlando Quillones Oasis Music En escena contra el Sancho que era buena Oye mamita, yo soy el de los Quillones El que etiquete es que te quita el mal de amores Este negrito sí que cura los riñones ¿Qué está pasando? Que se quita el todo en su bocone Oye mamita, yo soy el de los Quillones El que etiquete es que te quita el mal de amores Este negrito sí que cura los riñones ¿Qué está pasando? Que se quita el todo en su bocone Oye mamita, yo soy el de los Quillones El que etiquete es que te quita el mal de amores